...semanas, también bastante agitadas, ¿no?, en nuestro país. Un tema de haber llamado al vicepresidente indagatoria. Fenómeno o hecho que sea por primera vez en nuestra historia. ¿Y cómo piensa usted que sigue? A mí me parece que hay como dos caminos, ¿no? Por un lado, una causa judicial que avanza a pasos acelerados con cada vez más datos, más testimonios, más certezas respecto a todos los intentos de negación que ha hecho el vicepresidente en una causa que desde mi punto de vista es una causa muy simple porque no es esas tramas muy oscuras, es una apropiación de una empresa hecha con mecanismos, entre comillas, con instrumentos del Estado, ¿no? Con facilidades de pago, es decir, que es todo bastante simple. Por otro lado, el segundo camino, que me parece que es un camino bien profundo, es qué significa esto. Esto es vudú o esto es un modelo que en la Argentina ha implicado en esta década esta idea de la apropiación de medios de comunicación, de empresas, algo que de alguna manera, para mí, desde mi punto de vista, fue frenado fuertemente en el conflicto del campo en el 2008 y que si no hubiera sido frenado hubiera avanzado como, por ejemplo, avanzó en Venezuela. Hoy uno, yo estuve hace poco en Venezuela, y en Venezuela el chavismo se apropió de todo, de propiedades, de casas, en nombre de la revolución, en nombre del cambio y demás, y hoy viven los jerarcas en aquellos lugares, entre comillas, expropiados para el pueblo, viven ellos mismos. Es decir, que es un modelo más profundo, porque es un modelo que lleva de la mano el desquicio, la destrucción de las instituciones. Es imposible un modelo de corrupción estructural si no es intentando que todas las instituciones bailen el mismo ritmo. Por eso se intentó una reforma de la justicia, de la justicia que era la politización extrema. Y por eso me parece que lo de Vudú no es solamente un caso individual de Vudú, sino que me parece que es parte de un tipo de apropiación que ha hecho el kirchnerismo del Estado, de los medios, de las empresas, inclusive de la libertad de las personas. Santos, yo creo que la indagatoria de Vudú dejó un escenario que merece dos reflexiones fundamentales para nosotros. La primera es que puso el dedo cerca del ventilador. Ha dejado planteado, por eso dijo voy a tener una segunda declaración más política, ha dejado planteado una cantidad de conexiones que marcan muchas otras responsabilidades que no es la de solamente Vudú o Núñez Carmona o el testaferro Van der Bruhle. Acá está el problema de la ruta del dinero que sugiere el propio Vudú donde hay banqueros involucrados, Moneta, Britos, Banco Macro, es decir, grandes grupos de negocio que han hecho negocios muy importantes con medios, con la banca y todo lo demás durante el kirchnerismo. Por otro lado, está la responsabilidad de llegar ahí. Por otro lado está la responsabilidad del gobierno de Formosa, de Insfran, que pone los primeros siete millones. Entonces, primera reflexión, acá hay una cantidad de responsabilidades que conducen a la cima del poder. El segundo aspecto, que es la reflexión del Partido Obrero, es que tenemos muchas corrupciones de kirchnerismo, bueno, Jaime, Vudú, nos olvidamos de Escanca, Milani, no solo con las causas del genocidio, sino con enriquecimiento ilícito. Bueno, las causas son múltiples. Ahora, nosotros vemos el problema de que se está empezando a discutir en la Argentina una especie de manipulitis, que no fue una gran experiencia en Italia, porque salimos de aquella corrupción y se terminó en el poder de Berlusconi, que fue otra fase de la corrupción. La reflexión nuestra es que esta corrupción es sistémica. Esta corrupción nace de todo un régimen que ha prolongado el negociado de la deuda externa. Vudú ha sido gran responsable de la iniciación de las negociaciones con el Club de París, del segundo canje de la deuda, que ha prolongado las privatizaciones de los 90, que han sido una de las cajas negras del poder, la patria contratista. Es decir, los casos chicones son el vuelto de un sistema de corrupción. Sí, efectivamente coincido que este es un sistema de corrupción y que encuentra como paraguas protector un concepto de lealtad política mal entendida con un fuerte acompañamiento del Frente para la Victoria. Yo creo que, bueno, esta no es una causa más, es una causa emblemática fundamentalmente porque es la primera vez en la historia del país donde se lo cita a declarar en declaración indagatoria un vicepresidente de la República. Ahora, si nosotros tenemos que comparar con otros hechos, recientemente tratamos en la Cámara de Senadores y se ha aprobado la creación de un instituto universitario de derechos humanos, que en definitiva tiene como propósito central que el Estado se haga cargo de la fiesta llevada a cabo por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con los Oclender, donde el Estado se va a hacer cargo de un pasivo de más de 230 millones de pesos por una deuda que fue justamente reconocida por la propia FIB y por su propio incumplimiento. Es decir, acá se citaba el caso de Escanca, bueno, hay que recordar las valijas de Antonini, hay que recordar la tragedia de Once. ¿Cuál es el denominador común? La violencia, corrupción, la impunidad, la protección y todos estos hechos se llevaron a cabo. Acá se lo mira mucho y se lo enfoca al vicepresidente y que, bueno, yo creo que está complicadísimo. Yo miraría arriba, mucho más arriba. Miraría a la cúspide del poder. En este caso, la responsabilidad política la tiene la Presidenta de la República. Y hay que decirlo con todas las letras, porque la que envió el proyecto para estatizar Chicón y para que el Estado se haga cargo de esta especie de asociación que se ha formado según el propio juez para que Chicón y Calcográfica termine en manos de supuestos testaferros del vicepresidente de la República, fue la propia Presidenta. Y si hoy tenemos una empresa estatizada con el único antecedente en la historia de las expropiaciones del Senado que expropiamos una empresa sin saber quiénes son sus dueños, bueno, eso lo decidió Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, una cosa es el capítulo previo, lo que se comenta, cómo nació o se gestó este negocio, y otra cosa es la responsabilidad política. La responsabilidad política en todos los hechos de corrupción hoy la sostiene el poder político del Frente para la Victoria. Repito, sueños compartidos, que próximamente lo tratarán ustedes en Diputados con la creación de este Instituto Universitario para absorber un fenomenal escándalo y una fenomenal estafa al Estado. Estamos hablando de más de 700 y pico de millones de pesos en obras de una fundación con un fin loable que nació justamente en defensa de los derechos humanos y la transformaron en contratista del Estado que contrató de manera directa determinadas obras de realización de obra pública que las pagaron los municipios, las provincias, pero esta fiesta la termina pagando el pueblo. Y la fiesta de Chicone Calcográfica también la termina pagando el pueblo argentino. Hay declaraciones que dicen, bueno, debe renunciar. La respuesta es no, yo me presento ante la justicia. Voy a aclarar todo. Vamos a pedir juicio político. Esto surge de juicio político más desde la oposición. En la práctica esto parece imposible. No hay números suficientes legisladores para poder concretar un juicio político. ¿Qué hará entonces la oposición? Bueno, nosotros... O la suma mía está mal. Ustedes me pueden decir, no, tenemos números suficientes para poder establecer el juicio político. Bueno, el juicio político demuestra también de parte... Digamos, ¿por qué nosotros presentamos el juicio político? Porque el juicio político es distinto al juicio que lleva adelante la justicia. La justicia investiga el delito. El juicio político, y lo expresan todos los que han escrito sobre la Constitución, los constitucionalistas, es un juicio para saber si la persona tiene capacidad ética de estar en ese lugar. Imagínense ustedes los senadores que lo tienen que tener a Boudou ahí adelante cada vez que van a una sesión. Es una cosa bastante incómoda. Entonces, el juicio político debería ser, y así debería funcionar, como un espacio en el que el oficialismo debería decir, bueno, ¿ustedes tienen determinadas dudas? Bueno, que venga el vicepresidente, habilitamos el juicio, y ahí se va a poder saber exactamente, digamos, qué posibilidades existe o no de tener las herramientas para seguirlo. Ha habido muchos casos en la Argentina en los que ha comenzado una investigación y se ha cerrado porque se consideró que no había elementos para seguirla. También demuestra una voluntad de parte del oficialismo cerrarse. Porque, ¿sabe cómo funciona la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados? ¿Cómo? El día que se constituye la comisión, después no se reúne nunca más durante todo el año. Pasan dos años, se vuelve a constituir la comisión, no se reúne nunca más. Ni siquiera mandan archivo el expediente, es decir, no corresponde nada. No se reúne nunca más. Es decir, directamente clausuran el Congreso como institución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a seguir, digamos, nosotros, si no tenemos mayoría, tenemos voz, tenemos capacidad de protesta, tenemos capacidad de expresarnos, y eso también construye. Porque con esto nosotros hemos logrado en algunos momentos importantes de la Argentina cambiar esas mayorías. Así que eso es lo que tenemos que intentar fuertemente. Sí, por nuestra parte, el juicio político no lo vemos por varios motivos como un camino importante. en primer lugar por las propias mayorías kirchneristas, pero también tenemos una oposición que cuando gobernó tuvimos la Banelco, cuando gobernó tuvimos la causa del contrabando de Menem. Es decir, para nosotros el juicio político de esta composición de la Cámara no es una garantía. Pensamos que tiene que seguir la investigación a fondo, que debemos llevar una gran lucha política, y que Vuduce tiene que ir. Se lo plantee en oportunidad del último informe de Capitanich ante los diputados. No me contestó. ¿Hasta cuándo va a sostener el gobierno a Vudú, que debería ser apartado para que la justicia se haga cargo y no tenga fueros ni poder político para responder abiertamente a todos los requerimientos de la justicia? Y quiero decir lo último. El kirchnerismo plantea el problema del golpe de Estado. Que se vaya Vudú sería la viabilización de un golpe de Estado contra los nacionales y populares. Nosotros con cualquier golpe de Estado del capital financiero estamos en contra. Porque sería para acelerar un ajuste ruinoso para el pueblo. Pero que no nos vengan con ese cuento. Vuduce tiene que ir. Bueno, separar la instancia política de la instancia judicial. De la instancia judicial yo creo que sería muy saludable que se profundice fundamentalmente en la investigación de la ruta del dinero. Yo tomo como parámetros las propias declaraciones del vicepresidente. Por ejemplo, la ruta del dinero arrancó en Formosa. Me consta de cerca porque, bueno, conozco justamente la provincia. Pero ¿qué ha dicho Vudú cuando Formosa reestructuró su deuda pública provincial con el Estado Nacional? Que la contratación de esta firma de Olfán con la provincia es una cuestión que compete entre Estado Provincial y la propia consultora que el Ministerio de Economía no tiene nada que ver. Y eso es definitorio porque quien ha llevado a cabo esa renegociación fue justamente Van der Ruel en nombre de De Olfán y ante ese desconocimiento deberían rendir cuentas funcionarios de la provincia y el gobernador. Por ejemplo, cuando se sienta un ministro con un gobernador y se renegocia la deuda en Estado Nacional y en Estado Provincial. En primer lugar, ¿hace falta una consultora? ¿contratar una consultora para reestructurar un pasivo provincial con la Nación? ¿Quién asesoró que la provincia contrate a Van der Ruel? ¿Quién fue el intermediario? No está inscrito en el registro de proveedores, no tiene antecedentes financieros en el mercado. La primera factura que emitió de Olfán fue la factura número 3 porque las dos primeras fueron mal confeccionadas y fue cobrar 7.600.000 pesos con la provincia de Formosa. Entonces digo, hay mucho que el juez tiene que indagar y desde lo político me parece que lo más saludable nosotros lo hemos dicho desde el primer momento en el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical es que el vicepresidente se tome licencia. No es una cuestión del vicepresidente, no es una cuestión de que presida el Senado y cómo nos podemos sentir quienes formamos parte del cuerpo. Yo creo que por la salud institucional de la propia República, del propio gobierno, por las circunstancias particulares que hoy está viviendo el país con estos fallos de la propia Corte, nosotros también tenemos que enviar una señal muy potente porque de lo contrario si no se toma una decisión política potente, bueno, lo que a uno le queda como reflexión final es que esta protección va mucho más allá de un entramado donde el juez vincula supuestamente al vicepresidente con un grupo de amigos. Esto va a la cúpula del poder y para que uno no mire a la cúpula del poder y en este caso a la presidenta de la república el mensaje debe ser pido licencia para oxigenar la salud institucional del país. Vamos a ir a una pausa pero dejo la pregunta ya. El tema de los fondos buitres la decisión del Tribunal Superior de los Estados Unidos y lo que hace Argentina o lo que debe hacer. Hacemos la pausa.